Reditio Ceután La exposición es el título que doy a esta exposición, significa regreso a Ceuta y supone un regreso artístico porque personalmente cada año vengo por esta ciudad que es mi tierra, es donde nací y de la que salí a los 14 años aproximadamente. La primera exposición que hice en Ceuta fue en 1985. Ya estaba yo fuera y después de 22 años sin llegar a traer una sola obra, sin dar a conocer por dónde iban mis inquietudes artísticas, me propuse de una vez portada cumplir con este compromiso personal que yo tenía con mi ciudad y traer esta exposición que bajo el título que ya he mencionado antes de Reditio Ceután, exhibo aquí. Recoge un total de 128 obras, de entre las cuales 20 son retrospectivas, es decir, obra pintada desde 1986 hasta 2005. Desde 1986 porque la anterior, repito, fue en 1985 y di a conocer en aquella época lo que sabía hacer y transcurrido todo este tiempo, quería saber que se supiese la evolución que había tenido mi obra desde el año 1986. He pedido a coleccionistas y a instituciones privadas que me cedan la obra que aquí se expone y repito ahí un total de unas 20 obras. El resto de obra reciente de 2005 a 2007 está muy específica y concreta en la obra que aquí se expone. La obra es perfectamente hecha para esta ocasión y ha supuesto una evolución muy marcada en los últimos años. Soy un pintor al que catalogan de realista o hiperrealista, sin embargo, yo me sirvo de elementos que son reconocibles, los pinto muy al detalle, pero el contexto en el que los meto, en mi opinión, se aleja del concepto realista y me meto en una línea que llega a pasar la abstracción incluso. Algunos críticos, el don Luis Hernández del Pozo, por ejemplo, que ha venido a presentarme aquí a mi ciudad, hice la presentación en el museo, me puso un galardón nuevo y me llama pintor meta-realista, que en su opinión significa ir más allá de la realidad. La palabreja más o menos me puede gustar, pero lo que sí me convence un poco más es la explicación que él da al recurrir a este término para calificar mi obra. Durante todo este tiempo, estos 22 años, he estado ligado a una serie de galerías, e incluso estuve ligado a una de ellas por una exclusiva de 10 años, que esta galería estaba unida, tenía convenios con otras galerías en las que mi obra se ha ido exhibiendo, y eso pues me maniató bastante. Tuve compromisos hasta que finalmente me pude desligar de ellos, no unilateralmente, sino cuando el contrato se cumplió, y ya pude pensar en volver a Ceuta. También quiero mencionar que es la primera vez que mi obra gráfica se expone en galería alguna, esto es un museo, pero las galerías privadas en las que trabajo nunca las he expuesto, y tenía la intención de que fuese Ceuta la primera que conociera las investigaciones que he engravado, he hecho durante los últimos 8 años, y que por primera vez se expone colectivamente. Era un privilegio que yo le debía, de alguna manera, a esta ciudad. Siempre me ha gustado compartir mis conocimientos con todo aquel que lo quiera escuchar, con todo aquel artista que quiera utilizarlo. Lo hago desde la escuela que dirijo de pintura en Granada, e igualmente he querido hacerlo aquí. Esta exposición además ha tenido un aliciente muy importante para mí, me refiero que por morde de la pintura, por morde de mía, ciudades como Ceuta y Churriana de la Vega, que es donde yo vivo ahora, desde hace 25 años, y que son las dos ciudades con las que me siento plenamente identificado, se ha producido un hermanamiento, fuimos recibidos por el presidente de Ceuta, vino una delegación importantísima de Granada, dos autocares encabezados por el alcalde de Churriana y toda su corporación, y se flotaron, como he dicho, dos autocares, unas 110 personas, las que se desplazaron pidiendo permisos en sus trabajos para acompañarme y estar en ese evento tan importante. Con ese motivo, una obra que nació en su día para ser entregada a Ceuta, por lo menos esa fue mi pretensión, la pinté en el año 91-92, corresponde a un rincón de Ceuta que estaba en el pasaje Recreo, de unos apuntes que yo había tomado antes de que se tirara abajo ese edificio y que he donado a la ciudad no solamente la propiedad de la obra, sino todos los derechos para que sea colocado donde ellos estimen oportuno. Se llama Rincón de una Ceuta vieja como pretexto para un fragmento de su historia. Y me siento muy feliz de que esa obra la tenga mi tierra y que sea compartido por todos los caballos. Rincón de una Ceuta vieja como pretexto para un fragmento de su historia.